Mami ¿Cómo quieres que te perdone si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importa si yo comía o sufrí, ya o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido, que hay mucha herida que está nadie en ti, yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío, ya que a ti yo te lo di todo mal agradecido Come back to me, I'm so sorry, si tú no estás conmigo, baby, I am lonely Cuando estamos en la capita, baby, we are burning, te lo hago toda la noche, también in the morning Ok, tú dices que no siento amor, baby, tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó, baby, deme compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname Perdóname Voy a darte una pregunta por tu vida, quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte Sin parte, de seguro no te voy a fallar, no te pagaré con las mismas monedas, yo sí te amo Vamos a hablar con mucho amor, quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a regar Yo te amo, tú me amas y este es toda la realidad Vamos a prender esta llama, vamos a marrón Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Una vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Una vez y otra vez, quiero tenerte fiel a fiel, no me castigues, no bebé, no te quiero perder Una vez y otra vez, quiero tenerte fiel a fiel, no me castigues, no bebé, no te quiero perder 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 Al igual que tú me hiciste en tu pza Al igual que tú me hiciste en tu pza ¡Factoría! Arquita! ¡Preddy! 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 ¡Preddy no más! ¡Suscríbete al canal!